Javier, cuéntame tu historia. ¿Cómo comienzas en la imagen y el sonido? Mira, yo empiezo en el año 80 y por casualidad, porque yo era un chamaco, era bien, bien joven, de niño, yo, bueno, iba al colegio como todos los niños, jugaba pelotas, béisbol, y aparte de eso, en mi tiempo libre, teníamos un estéreo en la casa y me gustaba conectar el micrófono y me gustaba imitar a los locutores hispanos, a pesar de que crecí gran parte de mi vida aquí. Un día, mi niñez de más pequeño estuvo en España, creo que ahí nació un poco el amor por el español, y lo llevaba muy arraigado, y me ponía a imitar a los locutores hispanos, mi papá y mi mamá notaron esto, mi papá estaba en un supermercado muy cercano a una emisora de radio, habló con uno de los locutores, el locutor le dijo, dile al muchacho que pase por allá un día, y bueno, yo me quedé fascinado con la oportunidad de conocer una radio y fui a ver a ese locutor, Roberto Rodríguez Tejera, que fue como mi mentor de alguna manera, Eli Cuco Arias, que luego fue productor ejecutivo de Sábado Gigante, y cuando llegué ese día, recuerdo tenía 14 años, me dio un pedazo de teletipo, que era de donde salían las noticias en aquel momento, era el teletipo de la UPI, de la AP, las diferentes agencias de prensa, se lo leí, me dijo, oye, tienes buena adicción, lo que como un niño de 14 años estaba cambiando la voz, se me iban los gallos y demás, y me dio varios ejercicios para hacer ejercicios de dicción y de tono, y en algún momento de esa conversación me presentó la posibilidad de algún día trabajar en radio, y yo quedé maravillado, imagínate, un chamaco de 14 años con la posibilidad de trabajar en radio, me fui a mi casa y empecé a leer en voz alta y a practicar y a practicar, y en tres meses regresé. Cuando regresé, me dijo, oye, has mejorado muchísimo, y me puso a grabar, me dijo, ¿puedes venir más a menudo? Y yo le dije, sí, ¿cómo no? Bueno, resulta que iba casi todas las tardes, lo comencé a ayudar a él en unos programas que él producía, resulta que se forma el éxodo del Mariel. Cuando se forma el éxodo del Mariel, empiezan a llegar los cubanos acá a tres puntos. Estaba la ciudad de Carpa, debajo del AY-95, estaba el hangar en el aeropuerto de Opaloca, el hangar del Blimp, del Goodyear Blimp, y estaba el Tamiami Park. En esos tres lugares albergaban a los cubanos. Inmigración se vio ahogado por el número de cubanos que estaban llegando, y le pidió a las emisoras locales que, por favor, mandaran a alguien cada día a tomar nombres de las personas que llegaban y darlas por la radio. Obviamente ningún locutor de experiencia quería hacer eso, y aquí está este muchacho brincando en la emisora y buscando café y todo lo que se hace cuando uno comienza, y me presentan la posibilidad de hacerlo, y me dicen, te vamos a dar cinco dólares la hora. Y yo dije, ¡guau! En aquel momento el mínimo era tres diez. Soy millonario. Pero tenía un problema que yo no manejaba aún. Y en ese momento había un amigo mío del colegio, que sí, ya tenía los 16 años, ya manejaba. Y le dije, oye, te doy 20 dólares a la semana para cubrir gastos, ¿no?, para que me llevas a estos tres lugares. Yo empecé a ir a los tres lugares, empecé a dar los nombres por la radio cada tarde. Al cabo de como un mes, mes y algo, ya todo se había normalizado. Inmigración mandó una carta felicitando a la radio por la labor que se había hecho. Obviamente eso repercutió en mí. A raíz de eso, al poco tiempo, me dan la oportunidad de hacer una madrugada a la semana. Y era de viernes para sábado, o la madrugada del sábado, de dos a seis de la mañana. Así comienzo. Me pasé cuatro años haciendo madrugada. Luego hice un tiempito del turno de la noche, brevemente la tarde, y comienzo a hacer la mañana en enero del 85. Guau. ¿Tú naciste en Cuba? Yo nací en Santa Clara, Cuba, que te agradezco que visitaste mi ciudad en algún momento e hiciste un reportaje muy bonito y pude saber dónde nací, porque realmente yo no me acuerdo. Yo salí prácticamente de cuatro años, un niño muy pequeño. Bienvenidos a la ciudad de Santa Clara, la capital de la provincia de Villa Clara. Ubicada en el centro de Cuba, fue fundada en el año 1689. Sus calles, sus parques han sido testigos de importantes momentos históricos de la isla. Pero lo que me trae a este vecindario son las raíces de un viejo amigo. Aquí estamos en Santa Clara, en la calle Gloria Comunión. Aquí nació mi querido amigo Javier Romero. Argelia y Mario son los padres de Javier. Vivieron en Santa Clara hasta el año 1970. Emigraron primero a España y luego llegaron a Estados Unidos. El tiempo ha pasado. Los vecinos no son los mismos desde hace 46 años. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. ¿Ustedes aquí del pueblo, señor? ¿Está aquí en Javier Romero? Señora, usted lleva muchos años viendo por aquí. Javier Romero me dijo que vivía en esta calle, en la esquina, con la Gloria Comunión. Tras no conseguir la casa donde nació Javier, me di por vencido. Ok, let's go. Vámonos. Pero apareció Doña Olga. Hola, señora. Sí, también. ¿Usted conoció a los padres de Javier Romero? Javier. Romero. Ella se llamaba la mamá Argelia. Argelia. Y Mario Romero. ¿Lo conoció? Sí. ¿Dónde vivía él? Ahí. ¿Allá abajo? Paje. A ver, ¿qué pasa? Ok, yo soy muy amigo de Javier Romero. Sí. Y él me dijo, Tony, si va a Santa Clara, pues pasa por la casa donde yo nací. ¿Usted sabe quién es Javier Romero? ¿No? Sí, como no, y Mario Romero. Sí. Cuando yo vine aquí, ella trabajó en la tienda Mario Romero. ¿Qué se hicieron esos niños? Ellos están en Miami, Javier Romero es un locutor muy famoso en Miami. Entonces ellos trabajaron ahí en la bodega. ¿Y en dónde propiamente vivía él, Javier? ¿Puedo ir con ustedes? Sí, venga, venga, venga. Esto es para llevárselo a él. Primero pasamos por la bodega donde trabajaban los padres de Javier. ¿Podega? Que se pintó ahora. Y luego pasamos a la casa. Bueno, Javier, ¿vamos a entrar a la casa donde tú naciste? Sí. Intentamos recorrer cada rincón de la vivienda, pero sus actuales dueños, quienes fueron muy amables con nosotros, no lo permitieron. ¿Cómo fue la cocina? No, no, no. Ok. Ya me haces y así ya tiene. Muchas gracias, muy amable. Si hubiera podido... Tranquila, tranquila. Estamos viviendo... Ahí. Normal. En salud lo que hace falta. En cualquier parte del mundo. Un abrazo, gracias por ser tan amable. Sí, también. Muy amable. Muy amable. Nos marchamos dejando atrás el pasado de la familia Romero. El terruño al que ojalá algún día puedan regresar. ¿Tú recordabas algún lugar de esa casa? La verdad, no. Tenía una idea muy así nublada de lo que era la calle, de lo que era el barrio. Yo creo que más que todo por lo que me habían contado, ¿no? Que uno se hace en su imaginación, pues, una idea. Pero realmente lo vi gracias a ti. Luego pasas a la televisión. A la televisión paso en el año 86. O sea, llevaba ya prácticamente año y medio haciendo las mañanas. Y hice un programa de variedades en horas de la tarde a nivel local, que tuvo cierto éxito. En Univision. En Univision. Después la cadena la venden, deciden cortar el programa. El director de noticias, que era mi jefe inmediato en aquel momento, me dice o me presenta la posibilidad de hacer el estado del tiempo. Y yo le dije, bueno, yo no sé mucho de meteorología, pero me dice el, bueno, aquí tú sabes cómo es esto. Hay que saber si viene el frío, hay calor, si llueve o no llueve. En ese momento, afortunadamente, en la Universidad de Miami estaban dando un curso bastante rápido, ¿no? Ciertas horas que habían que llenar de meteorología. Y yo tomé el curso. Y al poco tiempo empecé a hacer el tiempo. Terminé haciendo el tiempo como por cuatro o cinco años. Al fin de esa etapa, me presentaron la posibilidad de trabajar con Don Francisco en Sábado Gigante. Llega Don Francisco a Estados Unidos. Comienza su programa Sábado Gigante. Rolando Barral es el coanimador. Luego viene Pedro de Poole. Correcto. Pedro sale y entra Javier Romero. ¿Cómo fue ese momento, Javier, esa transición de un mercado local a un mercado internacional? Mira, eso fue de ahora para ahora. Cucu Arias, el productor ejecutivo, me llama hoy. Me dice, ¿te gustaría trabajar con Don Francisco? Digo yo, wow, tremenda oportunidad. Al otro día, en la mañana, cuando estaba haciendo el programa de radio, viene Don Francisco a visitarme. Y conversamos un rato. Ya yo lo conocía porque yo había participado en varios paneles como jurado en el programa. Pero vino y conversó conmigo un ratito. Me dice, ¿empiezas a la una de la tarde? Y ahí, como dicen, me tiraron a los leones, como dice el dicho. Y ahí comencé. Y estuve 25 años haciendo Sábado Gigante. A ver, dime ahí. Y ahora con ustedes, Don Francisco. Y ahora con ustedes, Don Francisco. Para ti, ¿cuán importante fue estar al lado de Don Francisco? Parte de la historia, de la televisión mundial, podríamos decir. Yo digo que para mí esa etapa fue la universidad de la televisión. O sea, ahí saqué mi bachillerato, mi maestría, mi doctorado, me gradué. O sea, estar al lado de él, pues definitivamente fue una enseñanza muy, muy importante. Aprendí muchísimo. Creo que definitivamente mi carrera pasó a otro nivel. Y le agradezco día tras día esa oportunidad de haber estado con él. Tuve la oportunidad de viajar muchísimo, de hacer muchas entrevistas, de compartir con muchísimas personas, de visitar muchísimos países. Y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora a nivel personal y a nivel profesional. ¿Cómo sería Javier Romero sin la radio? Mira, no sé. En este momento llevo 38 años haciendo radio. Es una parte fundamental de mi vida. Yo en mi vida personal quizás no hablo tanto. No soy tan extrovertido. Soy un poco más introvertido. Pero no sé si es cuestión de que me sirve de desahogo. Simplemente me encanta comunicarme con el público. Me encanta de alguna manera, como tengo la oportunidad de comenzar el día junto a ellos, me encanta de motivarlos, inspirarlos, darles ese empujoncito que hace falta cada día para que sea el mejor de sus días. ¿A qué hora comienza tu día? Mi día comienza a las 4 de la mañana por lo general. Wow. Pero déjame decirte que cuando uno tiene la hora del despertar, el wake up call, como le dicen a las 4, lo mismo te despiertas a las 4, que te despiertas a las 3, que a las 3 y 20, que a las 3 y media. Y te digo esto porque muchas veces me despierto, veo el reloj, digo a las 3 y 20, me quedan 30, 40 minutos, ya me levanto. Y ya me levanto. Ahí comienza mi día. Empiezo a nutrirme de noticias de todo lo que está pasando. O si dejé algo colgando de la noche anterior, pues trato de enterarme de lo que pasó el próximo día, sobre todo en la parte deportiva. Que a veces hay muchos partidos en la noche y yo digo, esos jugadores no se tienen que levantar a las 4. Yo sí, así que hasta aquí llego con el juego de béisbol o de básquetbol o de fútbol o de sóccer o lo que sea. Y me entero del resultado al otro día o de los momentos importantes, ¿verdad? Y trato de llegar lo más nutrido posible en cuanto a información al programa. Claro que tengo un muy buen equipo, un muy buen productor, Javier Soto y por supuesto Vela, Dani Cruz, Julio César, Machado, que me acompañan, que también añaden muchísimo. Creo que es importante. Esto yo no lo puedo hacer solo. Yo creo que el equipo es fundamental. El programa comienza a las 5 y 30 de la mañana hasta las 11. Hasta las 11, correcto. ¿En qué momento vas decayendo, Javier? ¿En qué momento te va entrando el sueño? Yo creo, mira, yo creo que esto es como cuando uno va subiendo, 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 subiendo. A las 5 y 30 obviamente uno trata de entrar con la mayor energía posible. Claro que hay días y hay días. Somos seres humanos y tenemos días que estamos mucho más energéticos que otros. Pero yo trato de mantenerme arriba todo el tiempo. Y eso es algo que quizás traigo de Sábado Gigante. Porque Sábado Gigante era un programa que se animaba muy arriba. Toda la animación era ahí, ahí, ahí como en cuarta velocidad todo el tiempo. Y eso es lo que yo trato o intento mantener en el programa. Aunque le entro un poquito más suave porque obviamente a las 5 y 30 de la mañana hay que entrarle un poquito más suave al público. A las 6 ya va subiendo un poquito. A las 7 de la mañana te diría que de 7 a 9 está uno a toda marcha. Y ya de 9 a 11 baja un poquito debido a que ya las personas casi siempre están en el trabajo. Quieren estar un poquito más relajados. Hay un poco más de contenido de música. O sea que es como si fuera una curva, una montaña, una loma. Uno va hacia arriba, llegas a la cima. La cima yo la considero entre 7, 8 y 30 de la mañana. Y ya luego va bajando un poquito. ¿Cuán importante es la disciplina para ti, Javier? Para mí la disciplina es lo máximo, Tony. ¿Eres puntual siempre? Yo soy puntual siempre. Me cuido mucho de salir en las noches, a no ser que sea un evento que tengo que estar. La disciplina, y yo le añado a eso la responsabilidad. Porque yo siento gran responsabilidad por lo que hago y ante el público. Hablemos de los segmentos del programa. Mira, el programa tiene de todo. Tiene información, tiene entretenimiento, tiene buen humor, tiene mucho concurso. Nosotros regalamos muchísimo en la mañana. A mí me parece que es importantísimo estar regalándole constantemente al público, porque ellos nos regalan su oído, su sintonía, y nosotros les regalamos premios. Un artista en promoción tiene que pasar por este programa de radio. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu pobre entrevista? Bueno, yo de las mejores entrevistas tengo que destacar a Julio Iglesias. Julio es fantástico. O sea, tú conversas con... ¿Ya ha venido a la cabina? Julio ha venido en varias ocasiones a la cabina. Julio, tú le haces una pregunta y puedes apagar el micrófono tuyo y dejarlo que él hable. Porque, o sea, tiene tanto que decirte y contar una entrevista fenomenal. Nelson Net, el pequeño gigante de la canción en su momento, también formidable. Roberto Carlos también, que creo que lo entrevistaste recientemente. Son personalidades de nuestro mundo musical muy, muy interesantes. De la camada más nueva, te diría que Shakira da muy buena entrevista. Ricky Martin me ha dado buena entrevista. Chayanne, y se diga, Chayanne es querido por todo. Hablemos también de las entrevistas que... De las peores. De las peores. De las peores. ¿A ti te pasó algo con Anaís? A mí me pasó algo con Anaís hace mucho, mucho tiempo. Sí, como que no vino ella muy simpática, que digamos, y yo inclusive se lo dije a la disquera, a su representante. Le dije, oye, tiene que cambiar un poquito su forma de ser. No es que venga risueña aquí a enamorar a todo el mundo, pero si ella se está vendiendo y está vendiendo su producto musical, creo que tiene que ser un poquito más amable. ¿Y qué pasó? Bueno, la verdad que esa ni la recuerdo, pero sí te puedo hacer una anécdota de Marta Sánchez, de España. Marta Sánchez llega en una ocasión y parece que tenía novio nuevo y estaba con él en el celular. Estaba presentando una canción nueva y estaba en el celular. Y yo, entrevistándola al aire, y hago así, cierro el micrófono, pongo una canción y le digo, o dejas de hablar en el celular o te vas ahora mismo. Wow. Y paro la entrevista. Entonces, no es que es mi novio, que esto y que lo otro. Y le digo, bueno, ¿tu novio? Bueno, ok, ahí está la puerta. Muchas gracias por haber venido. Pero ya le diré al público que es más importante para ti hablar por el celular que hablarles a ellos de tu nuevo material discográfico. Afortunadamente, años después, ella vino. Pero se fue. Se fue. No conoces el lado de Javier. Mira, no, 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 no. Es que, fíjate, yo siento mucha responsabilidad por el público. Recuerdo que en una ocasión también, Cristian no me llegó a una entrevista. Cristian Castro. Cristian Castro. Y al otro día, pues, vino y se disculpó. Yo entiendo que todos cometemos errores, ¿verdad? Y todos tenemos nuestros momentos. Y yo no soy rencoroso para nada. Porque con Marta, Marta se perdió unos cuantos años de acá y luego quiso venir y la promotora vino. Oye, que Marta, ¿qué quieres? Dile, oye, yo no tengo problema ninguno con ella. Pero si viene a una entrevista, lo menos por respeto, o sea, que atienda la entrevista. Es como si yo ahora agarro mi teléfono. No, no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ahí está Tony de Andradez haciéndome la entrevista. O sea, eso es una falta de respeto. En cuanto a preguntas, Javier, ¿haces cualquier tipo de preguntas o eres un poquito más suave con los artistas? No, no. ¿En caso de una controversia? Mira, yo mantengo una línea muy limpia, por lo general. Yo no entro en mucho chisme, que digamos. Pero si hay algo que es muy evidente en el momento y hay que preguntarlo, tú lo sabes muy bien. Como periodista o como entrevistador, uno tiene que hacer la pregunta. La tecnología, ¿cuánto ha evolucionado en 38 años? Uf, un montón. Nosotros empezamos. Tú vienes del Cambridge. Yo vengo de los two tracks, que eran como parecidos a los eight tracks. Ustedes que tienen ciertos añitos a lo mejor recuerdan los eight tracks. Pero bueno, se ponían cada canción, cada comercial. O sea, era un rollo que había de tracks increíble. Ya después de ahí pasamos a consolas mejores. Entonces pasamos al CD. También estaban los discos de pasta en aquel momento, que también se tocaban y se les echaba agüita para crear un surco, porque los discos con el uso tenían rayones. Y entonces, para crear un surco que corriera bien, se le echaba agüita. Luego vinieron, bueno, los CDs. Y ya más recientemente tenemos todo en computadora, disco duro. Y es una maravilla trabajar con la tecnología de hoy. De hecho, en este momento estamos al aire y está funcionando la computadora. Está funcionando la computadora y uno tiene cualquier confianza en ella, porque la verdad es que funcionan las mil maravillas. ¿Cómo vislumbras tú el futuro de la radio? Ahora mucha gente escucha todo por streaming, digital. ¿La radio le queda mucha vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí hay un medio que tiene mucha vida por delante. Es la radio. Me parece que la compañía y la inmediatez que nosotros le brindamos al oyente no se iguala con ningún streaming. Tú puedes tener un día que tienes ganas de oír música y escuchas tu iPod o tu música del teléfono hoy por hoy, que ya está integrada, o escuchas Spotify o cualquier servicio de música que tengas. Pero la radio es una compañía muy particular. Es alguien diciéndote al oído, buenos días, qué tal, despierta, hay que ir a trabajar, hay que tener tu mejor cara. No solo eso, te habla del tiempo, te habla de las noticias, te habla de lo que está pasando cerquita de ti, y eso es fundamental. Ahora bien, en el futuro también, y ya yo creo que lo estamos viendo a través de las plantillas digitales y demás, hay que crear contenido. Y ese contenido yo creo que lo estamos creando. Ya lo estamos creando. O sea que, de alguna manera, se sigue consumiendo los medios, pasa igual con la tele, lo que se consume distinto. Pero hay que seguir produciendo contenido. Cuando tú comenzaste tu programa hace 38 años, tu público era netamente cubano. Correcto. Eso ha cambiado por la inmigración. Correcto. El mercado ha cambiado muchísimo. O sea, sigue siendo en el sur de la Florida mayoritariamente cubano, pero hay una gran población colombiana y una gran población venezolana más recientemente. Los nicaragüenses también forman una parte fundamental. Yo tengo oyentes hasta brasileros que nos escuchan, que se sienten muy identificados. Y obviamente ahora con el internet, pues llegamos a muchos lugares, nos escuchan de muchísimos lugares. Y eso, pues, me alegra muchísimo y me enorgullece muchísimo. Aparte del programa matutino, hago un programa también que se llama El Hit Paret de América, que lleva 24 años al aire, que se escucha en todo Estados Unidos, Puerto Rico y en tu tierra, en República Dominicana. ¿Tu cantante o artista favorito? Tengo que decir que ahí está Julio, definitivamente. Julio creo que marcó la etapa, Julio Iglesias, la etapa mía de comenzar en radio, de desarrollarme como profesional. Y hoy por hoy, a pesar de que han pasado los años, sigo admirándolo muchísimo. ¿Diferencia entre la radio y la televisión? En la radio creo que uno puede ser uno. Te da más oportunidad a ser más auténtico, a ser más tú. Venir en pantalones cortos, chancletas. Puedes venir como quieras. Y eres más autónomo. De hecho, cuando yo empecé en la televisión me decían nervi, de nervioso, porque yo quería que todo estuviera perfecto. Y yo no concebía que tenía que depender de un camarógrafo, de luces, del sonido, del que hacía el switching de las cámaras, el director, etcétera. Ya uno con el tiempo y la experiencia empieza y sabe que hay que delegar, ¿no? Pero, por ejemplo, si en radio yo agarro este bolígrafo y lo dejo caer, yo puedo describir a mis oyentes cómo cae el bolígrafo. Digo, aquí está cayendo y posiblemente se escuche cuando le dé al piso. Sin embargo, en televisión me hace falta un cámara. Me hacen falta posiblemente dos cámaras. Uno que me enfoque a mí con el bolígrafo y otro que siga el bolígrafo a medida que cae. Hace falta un luminotécnico que le ponga luces a la escena. Y hace falta un sonidista y hace falta quizás un par de ingredientes más. O sea que esto se hace mucho más inmediato. No hay que prepararlo tanto cuando se hace para la radio como cuando se hace para la televisión. Javier, ¿por qué tú eres tan reservado con tu vida personal, con tu vida privada? Mira, yo creo que la vida privada es la vida privada. Pero a la gente le interesa, ¿no? Yo creo que sí, hasta cierto punto les puede interesar. ¿Tienes tres hijos? Yo tengo tres hijos, el mayor mío tiene 24 años, vive en Nueva York, se graduó de teatro musical de NYU y ahora está en esta etapa de ir a audiciones y de alguna manera forjarse un futuro. Tengo mellizos que tienen 15 años, que están en high school. Una hembra se llama Mariana, el varón se llama Daniel, Danny, y el mayor mío se llama Javi, Javi Jr. Javier, si tú volvieras a nacer, ¿qué cambiarías de ti? Yo creo que nada. Yo creo que uno pasa muchas experiencias buenas, quizás algunas malas, pero definitivamente de las malas se aprende. Y yo creo que todos estamos, cada día que vivimos es un proceso de aprendizaje. Y eso es la vida. ¿Cómo defines la palabra radio? Comunicación. Comunicación, inmediatez, compañía, información, entretenimiento, buen humor. Comunicación, inmediatez, compañía, información, entretenimiento, buen humor. Gracias.